¿Qué es la hija? ¿Qué es la hija? Yo no entiendo lo último que me está preguntando, que no me entero. Me refiero, cuando usted ha hecho el cambio, porque ustedes han cogido otra tarifa, que también influye en la nocturnidad, que es más barato y todo, que siempre aquí ya cuando usted cambió ayer el contrato. Es que no me entero lo que me está diciendo, que no lo escucho, que no lo escucho, no es que no lo entienda. Usted ha cambiado de contrato al contrato Happy. Si usted ha cambiado ese contrato, por eso le estaba diciendo yo antes de cobrarla, que siempre aquí ya cuando usted cambió o anteriormente estaba usted en sí con la luz. ¿Es que estaba en sí con la luz? Sí. Pero es que no lo entiendo. ¿Pero qué no entiende usted? Páseme con su hija un momento, por favor. Es que vamos, esto es alucinante, es alucinante. No poder solucionar un problema de un contrato con usted por el teléfono, ¿por qué no me entiende? No, porque no entiendo, no, porque es que no vocaliza usted bien, mire usted. Pues yo no sé qué es lo que no me entiende. ¿Por qué no vocaliza? Da aquí tú con la luz. Da aquí tú, pero eso que es un palabra nuevo, vamos. No, no es palabra, está registrada. Sí, da aquí tú. Venga, a ver. Le paso un momentito con el señor de contratos. Venga, cariño. Cariño. ¿Qué pasa? Que sabéis que da conmigo, pero bien, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. La palabra que tú te vas a presentar bien. Bueno, cariño, un besito muy grande, parejita. Igualmente. Adiós, preciosos. Gracias. Chao, 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 da aquí tú. Sí. Oye, soy Quintana, el doctor, el podólogo. Mírame. No, está confundido. Escucha, escucha un momento. Escucha un momento. Es que estáis como locas por colgar. Mírate las uñas porque tienes que venir por aquí que llevas tiempo sin venir, ¿eh? Vale, pero usted se ha confundido conmigo. No, pero que te mires las uñas en un momento. Ah. Claro. Pero que tiene que ver las uñas, ¿por qué? No, porque es que se resulta de que estaba mirando aquí en la agenda, me ha dicho Carmen, mi enfermera, que no habías venido por aquí a cortarte las uñas y quiero saber si las tienes largas o cortas, nada más. Aquí no es, diga. No, aquí no es, se ha confundido. Que te las mires un momento, por favor. Bueno, pero vale, ya las miraré. No es que te lo digo porque es que luego dices que te duelen. Vale. Claro. Diga. Oye. ¿Quién es? Vamos a ver, es que soy aquí, soy Oquintana, el podólogo. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas sin venirte a cortar las uñas? Es que yo creo que está equivocado usted. Es que te lo digo por lo siguiente, porque es que acabo... No, escúchame, déjame que te lo explique porque es que las uñas tenemos que cortarlas cada... Que está equivocado usted el teléfono. Escúchame, haz el favor, que sabes que te interesa que me escuches. Hay que cortarlas cada mes, mes y medio y que meterle un repaso porque tú las tienes muy duras, además. Yo qué no voy a tener duras, yo me las quito con los dos de las manos. Bueno, yo lo único que te digo es lo siguiente. Como vas a ponerte sandalia, posiblemente de aquí a poco ya... Sí. Voy a pegarte, aunque sea un poquito de repaso, con una lima y te las dejo un poco más vistosas. Venga, estupendo. Vale, ¿qué tal está José Luis? No, que está equivocado el teléfono, que yo no soy Antonio. Escucha, es que te oigo muy mal porque me han cambiado el sonotono. Ya, 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 ya sé, ya sé que me escuchan mal, que yo no soy Antonio. Vale, escucha un momentito, mírate a ver las uñas como las tienes. Que yo, que se ha equivocado usted el teléfono. Eres, eh, Antonio, sigues siendo igual que tu cuñado, soy los dos unos cachones. Escucha un momento, sobre todo la que me preocupa, la larga, la grande, la del dedo gordo. Esto déjamela para tocar la guitarra. Es lo que te digo, que está siempre con el cachondeo. Escucha, cuando te corté el otro día, que te corté la pequeñita, ¿te ha salido mal o no? No me ha salido, no me ha salido más. Vale, te lo digo porque la última zapatilla que me trajiste ya tiene una especie como de bultito. Ah, no, pero eso ya es como una mochilita que tengo ya ahí. Es lo que te digo. Oye, ¿qué tal está, qué tal está este, que lleva tiempo también sin venir por aquí a cortarse las uñas? Pepe el Carpintero, ¿cómo anda? Pepe el Carpintero está esculpiendo madera con la uña a los pies. Qué gracioso que eres. Oye, estoy esta noche hasta las 8 aquí en la consulta, si te quieres pasar. Ok, estupendo. Venga, Antonio, un abrazo muy grande. Venga, adiós, adiós. Oye, y no te me despistes. No, no, pero revise su teléfono. Sí, pero que no te me despistes que luego vas con las uñas muy chulo por ahí. O sea, porque es que a mí me gusta ser el águila. Sí, que estás rajando sábanas. Hasta luego, Antonio. Adiós. Que tenga buen día. Adiós. Adiós, Antonio, adiós. Ay, qué bueno, mira, Antonio, Antonio. ¿Qué daño? Control del teléfono fijo, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en el teléfono? ¿Están ustedes ahí que dicen que se les corta de vez en cuando? ¿Qué es lo que está pasando, caballero? No, el mío no. ¿El suyo seguro que no? No. Tal o vecino, venga, que tal, que hay veces que se va a la línea, que si no se oye bien. Digo, bueno, pues nada, vamos a ponernos a hacer un poquito de mantenimiento. ¿El teléfono fijo o no? El fijo, el fijo, el fijo, el fijo, el fijo. No, a mí no, por lo menos. ¿Le va usted bien? No, vamos a marcar ahí un momentito las teclas. 1, 2, 3, 4, a ver si funciona bien. Ya está. Perfecto, se ha oído bien. ¿Me oye usted bien a mí? Sí. 1, 2, 3, 4, dígame usted 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo la oigo perfecto. Yo le voy a decir ahora coche 4 y usted me dice coche 5. Vale. Adelante coche 4, cambio. Coche 5. Adelante, cambio. Coche 5. Adelante, cambio, diga usted adelante, cambio. Adelante, cambio. Vamos a repetirlo otra vez, es para comprobar un poquito los micros. Coche 4 para coche 5, cambio. Coche 4 para coche 5, cambio. Adelante, cambio. Adelante, cambio. Se oye perfecto, caballero. Yo no tengo nada. No, si es usted un buen cliente, lo tenemos aquí apuntado. Además que es usted una persona que no da usted ninguna pega ni nada, ¿eh? Exactamente. Se lo digo porque le felicitamos. Vale. Que le damos las gracias por ser usted tan amable, por colaborar. Sí. ¿Cómo se llama usted? Luis. Luis, no se preocupe. Luis, mire, estamos de aniversario y como empleado operario 733 le voy a cantar una canción, que estamos de aniversario. Vale. Escuche, no cuelgue. Esta canción es dedicada para usted. Hola, Luis, te funciona estupendamente el teléfono. Luis, eres muy amable, Luis. ¿Te gusta, Luis, como canto? Sí, sí, muy bien. Otra más. Mira, ahora va. Ahora viene la subida, Luis. Vale, venga. Luis, te queremos desde aquí, gracias por ser así, no nos dejes nunca de ser clientes. Gracias, Luis. Venga, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias. Un abrazo grande. Adiós. Feliz día. Chao, 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 chao. Adiós. Sí, dígame. Muy buenos días. Soy Rafael León, soy el propietario de Yescas. Sí. Vamos a ver, es que yo he estado fuera porque tengo otros negocios fuera, pero he estado hablando con Tania, porque es la que lleva toda la historia mía de los reservas de banquete y tal, y me ha comentado que parece ser que hubo un malestar por parte de ustedes, referente a que llamó su señora, la señora doña Tamara, bueno, y parece ser que hubo ahí unos comentarios sobre las habitaciones del hotel, me gustaría que me dijera qué es lo que ha ocurrido. Tampoco se montó ningún pollo. Sí, sí, la llamó un poquito, con unos aires un poquito flamencos y unos aires que yo no estoy acostumbrado como propietario, decía, a mí se me entiende. Me está dejando un poco, igual que dice usted que mi mujer ha llamado, yo creo que la actitud de usted tampoco... Pero señor, si dijo su... Con alarde de grandeza de que usted tiene tal, usted puede tener lo que usted quiera. Perdóneme que tenga que utilizarle este tipo de situación, es que dejan ustedes la situación en mano de sus mujeres y así les pasa a usted ahora, que está usted pillando por ella, claro. Es que estoy yo pillando. Hombre, claro que sí, es una actitud de calzonazos, perdóneme. Anda, mi madre. No, no, señor, pero perdóneme un momentito, soy propietario de este complejo, tengo 16 complejos más en toda España y me llama mi responsable y me dice, oye, mira, que me ha llamado la que tenemos la boda, que además la tienen ustedes ahora este fin de semana. Sí. Pues le voy a decir una cosa, alguna cosa caducada va a ir metida en el menú, eso se lo digo ya. Te pongo una denuncia que te cae. A ver cómo lo averigua usted, que le meto cosas caducadas. A ver cómo lo averigua usted. Bueno, a mí me suda la p*** bien contigo. Tú no eres nadie y punto. Pero tú quién eres, a ver, pintamonas. Le voy a decir una cosa, todo esto, como me lo diga el día del banquete, lo mismo le calzo un tortazo. Que me caldas un tortazo. Hombre, claro, pero es que mire usted como si... Es una que te cagas. Escuche, le voy a... Esta tarde voy a ir hombre, esta tarde voy a ir, te voy a decir, estás allí, esta tarde voy a ir hombre. Pero si es que son ustedes unos cutres. Pero tú quizás pensabas, ¿eres? Listo, no, no, si es esta tarde voy a ir hombre, en persona. Sí, pero... No, no, te voy a dar la cara. No, no, te voy a dar la cara. No, lo que te voy a dar es con un solomillo en la frente, es lo que te voy a dar. Te parto los dientes con la barra. Pero si... Listo, eres un listo. Pero escucha, si es que sois cutres hasta pa' casaros. No, igual. ¿Tú qué eres? ¿Pipiolo? ¿Y si tú eres un pipiolo? ¿Pero qué un pipiolo? ¡Eres un pipiolo! Pobrecito, la que te ha caído pa' toda la vida ya con esta. Bueno, la tengo que aguantar yo, la aguanto allí y fuera. Le voy a decir una cosa. El cabrito, acuérdate lo que te digo, te voy a meter un chivo jubilado. ¿Un chivo jubilado? Ya me llevaré yo botellas. Te voy a desvalijar. Listo. No, anda, que vas de chunnorri. Jackie Chan. Habla ahora cuando te ponga, ¿vale? Venga, vale. ¿Qué te ha pasado, troncón? ¿Contaña? ¡Patricio! ¡Dígame! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo va ese cabrito? Ese cabrito va a tostadito. Estito, estaito, pero bien, vaya. Un abrazo muy grande. Gracias. ¡Vamos a ver ese cabrito! ¡Eta! Dígame. Oye. Oigo. Mira, estoy mirando la caldera. Hay un problema en el motor que posiblemente a lo mejor habéis dado vosotros a la palanca a la que te expliqué yo que no tocaras. Perdona, pero yo creo que... ¿Y sabe lo que pasa? Que el motor... Que te has equivocado. Que no me llamo Antonio, que me llamo Juan Carlos. Déjame que te lo explique, Antonio, por favor. Pero, pero bueno... Déjame, déjame que te lo explique. Pero sabes a quién estás llamando. Déjame que te lo explique, Antonio. Que yo no me llamo Antonio. Déjame que te lo explique, por favor. Que me llamo Juan Carlos. Bueno, te cuento. Y mi caldera está bien. Que estás equivocada de casa. Déjame que te lo explique. Adiós. ¿Otra vez? No, escúchame. Mira, que te voy a colgar. Oye, no me colgue. Y como me llames otra vez, llamo a la guardia. Bueno, pues llama a quien tengas que llamar. Ya está. ¿Ya está? Hasta luego. Venga. Dígame. Oye. Sí. He hablado con Antonio, no se entera de nada con el tema de la caldera. Yo no puedo estar así tampoco perdiendo tanto tiempo. Y me ha dicho tu cuñada que te llame a ti. ¿Pero qué me estás contando? No, te lo estoy contando no. Me ha dicho tu cuñada que te llame a ti, hija. ¿Pero qué cuñada? Marisa. Pero si yo con usted no he hablado en la puñetera vida. ¿Qué me está contando? Y encima vacilándome. Venga, cuño. Oye. Que ya está bien. Ya está bien. ¿Qué hacemos con la caldera? Dímelo. Pero de qué caldera ni de qué c... Pero si yo no tengo ningún problema con la caldera. Pero si es que me ha dicho Antonio y se llama a mi cuñada que es la que tiene que solucionar el problema. Pero es que yo no tengo ninguna cuñada que se llame Marisa ni nada. Así que tenga usted que llamar a quien llame. A mí no me llame que estoy trabajando y me molesta. Bueno, pues escucha, yo no quiero contigo ningún problema. Simplemente que hables con tu cuñada tú. Para decirle que te hemos llamado del servicio técnico. Pero qué c... Me está llamando a mí si yo no tengo ninguna cuñada que se llame Marisa. ¿Me quieres decir quién eres? Antonio. ¿Antonio qué Antonio? El de las calderas. ¿Qué calderas? Vale, bueno. Pues una cosa. Yo no voy a estar toda la mañana discutiendo con esto. ¿Le cambiamos el motor sí o no? Pero qué c... Motor que le estoy diciendo que yo no tengo nada que ver. Que usted está llamando a Murcia y dan puesto con Santa Cruz de la zarza. Venga, hombre. Yo de verdad...